Hola a todos, soy JaviBete14 y bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo gameplay de Fórmula 2014 Bueno, pues hoy estamos aquí en el siguiente episodio del Mundial Express Y bueno, pues tenemos la siguiente carrera, que es el Gran Premio de Schockenheim, Alemania Y bueno, como podéis ver, muy de risa esto, sí señor, estamos en... Resulta que tenemos lluvia Pero bueno, como es la clasificación, me la sudo un poco todo, porque realmente, sabéis que nunca la hago Si no lo hacía con el Force India, ¿qué cojones voy a hacer con el Red Bull, no? O sea, no voy a hacer clasificación, me voy a estrellar, porque no tengo ganas de correr Hola, vámonos Venga, vale, fuera Ahora es cuando mi ingeniero me dice, box, 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 too many problems with the car, box, box Y entonces yo, pues ya entro, ¿no? Porque... como para no tener muchos problemas en el coche después de la hostia que me acabo de meter, ¿no? ¿Por qué cojones te pones a guardar si no he hecho nada? Pedazo de imbécil Vamos a ver Es que no entiendo lo que hace el juego este de mierda, tío Le he dado opciones por error Me salgo Y me dice guardando, ¿guardando qué? O sea Va, salimos últimos, como yo quería He puesto carga aerodinámica menos He puesto velocidad punta, porque bueno En estas carreras que hago aquí en el Mundial Express Realmente lo que me toca a mí hacer en carrera, como habéis visto en todos los grandes premios Es adelantar, ¿no? Ahí estáis viendo con el Force India en Spa, con el Force India en Sochi Es decir, tengo que adelantar en carrera, por lo tanto Necesito esa velocidad punta, ¿no? Para adelantar en... al resto de coches Por lo tanto, no busco esa carga aerodinámica que puede buscar el primero Y además, bueno, ahora con el Red Bull, pues supongo que Si con el Force India No me es muy difícil llegar al podio Primera posición, saliendo último A ver qué hacemos con el Red Bull Y además con Hockenheim es un tributo que me encanta, ¿no? Me encanta muchísimo, probablemente de los que más me gusta Y bueno, pues a ver, a ver qué pasa Bueno, también tengo que decir que aparte de que me guste mucho Porque puede pasar que te guste y que no se te dé bien Yo diría que en mi caso me gusta Y bueno, pues se me da, se me da bien, ¿no? O sea que por ese lado no tenemos problema Hostias, la hemos cagado La hemos cagado Creo que no nos dejan cambiar ahora nada O si nos dejan, si nos dejan Menos mal que nos dejan, tío Menos mal Menos mal que nos dejan Porque si no la cosa iba a ir muy mal, ¿eh? Bueno, carrera en lluvia Vamos a divertirnos un poquito, creo Yo voy a hacer el ridículo, ¿vale? El ridículo espantoso Vosotros os vais a reír, claro Normal, para eso estoy, ¿no? Bueno, no sé si alguien me cree cuando digo que no sé conducir en lluvia intensa En este juego Es literalmente imposible conducir en lluvia intensa en este juego Me refiero al nivel de lo que es la... Yo he jugado con la IA en leyenda Y es imposible, es imposible casi Jugar con lluvia intensa, ¿no? Es un horror para la humanidad Jugar en lluvia intensa ¿Y ahora qué pasa? Que tengo que remontar Mira tú qué gracia A ver quién tiene cojones de adelantar a Luis Hamilton en lluvia intensa con un Red Bull Pues esto sí que va a ser un reto, señores Esto... Porque por muy mala que sea la IA Es que yo soy aún peor en lluvia, tío Hay que tener... En la salida, sobre todo En la salida Hago el ridículo porque me pongo a patinar Me pongo a patinar Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¿Has visto? Qué ridículo más espantoso Vale, no veo una puta mierda Solo veo cosas rojas Me dan ahí No sé ni cómo me he colado, ¿eh? O sea, este juego O sea, esta lluvia sin ayudas Es la mayor Hostias, cuidado Tienes que salir sin pisar Pisando poquísimo, tío Marchas altas para no derrapar mucho Bueno, la buena noticia es que estoy en el 9 La mala es que no veo una puta mierda La velocidad de punta Como os habéis visto La he bajado Porque si no Vale, aquí adelantando a dos Hay que poner una relación de marchas alta, tío Porque como no pongas marchas altas Sobre todo salir de las curvas Tienes que pisarle muy, muy poco Mira, mira, mira Se me está pegando ¡Buah! Fulkenberg, tío Esta zona, tío O sea, concentración máxima No, no Esta primera carrera No la voy a cumplir Como me piden Sé que el rival es Hamilton Pero es que mira Me está presionando Hulkenberg Es literalmente imposible Rezo para que no llegue el día En el que tenga que jugar Contra la IA Es leyenda, ¿eh? En lluvia intensa Rezo para que no llegue ese día Efectivamente va a ser la primera vez En este Mundial Express Que no consiga superar a mi rival Me refiero en una carrera, ¿no? Porque obviamente es al mejor de tres Tienen la oportunidad ¡Hostia! ¡Que se matan! ¡Que se matan! ¡Que se matan! Cuidado que me puede venir bien eso, ¿eh? Es Rosberg Mierda, es Rosberg Mira, mira, mira Aceleras un poquito más de la cuenta A salir de la curva Y lo flipas, tío Bueno, Sergio Pérez Que no sé qué cojones acaba de hacer A mí por lo menos me ha despistado No, no sé qué cojones Nada, inútil Totalmente inútil esto que estoy haciendo yo aquí Mira, mira Se va a dar el coche Vaya tela, tío Hamilton primero Al, adiós No lo consigo ni de cuenta Ven por fuera aquí Me bloquean el acelerador Vale Joder Me voy a subir de aquí, ¿eh? Lo siento mucho Sé que Que mucho estaréis diciendo Pero ¿cómo cojones no lo hace? Si está en un nivel difícil Que el nivel difícil es muy fácil en este juego Ah, lo sé, lo sé Pero No sé conducir en Juventus Es algo que escapa A mi capacidad de comprensión Porque es que el nivel leyenda no podría hacer nada Nada, sería último con un Red Bull Último Último, ¿eh? Mira, aquí me voy pasado Vaya tela, tío Mira, mira Eso que tengo ahí delante es un Roswell Pero es que Hamilton más en 1.31 En 1.29 Y hoy en 1.31 Que me vuelvas ahora aquí Nada, literalmente imposible esto, ¿eh? Yo creo que es que Además, como ellos tienen Como sabéis todos, ellos tienen un pie mágico Que Que Ya en seco Hay veces que digo yo, pero ¿Cómo me recortan ahí tanto? Si es que Yo no puedo pisar más el acelerador Pues en lluvia es el doble, claro Por ejemplo, en esta curva Por ejemplo, en esta curva Vaya, 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 vaya Vaya, vaya, vaya Nada, que aquí se va a quedar esto Cuidado, ¿eh? Cuidado Nooo Y ahora de repente me dicen que no Mira, 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 mira Aceleras un poquito más de la cuenta Al salir de la curva Y lo flipas, tío Lo flipas Así de claro, ¿eh? Todo para intentar Pillar A Rosberg un poquito Pues no, no puedes ¿No puedes? ¿Por qué? ¿Por qué no? Aquí está su pie mágico Que es imposible recortarles aquí Mira, mira Un poquito más Nada, esto es imposible O sea, esto es como Esto es como jugar Una carrera con Con el doble de degradación que ellos Que ya de hecho Tenemos más degradación que ellos En condiciones normales Es decir, que en lluvia Tiene que ser como flipante, ¿no? Pues así más o menos, tío Joder, la puta, tío A la gana Hamilton No, es literalmente imposible Y sinceramente espero que no llegue el día En el que yo tenga que jugar leyenda En lluvia intensa Porque es que no No hago la carrera Lo digo en serio Me retiro porque esto no es justo Vale, que a mí se me da mal La lluvia intensa, que es cierto Pero no es justo, tío Que ellos tengan ese agarre tremendo que tienen Aquí O agarre para uno O agarre para otro, tío No me jodas Todo el mundo igual Ay, Dios mío No, no Y esto es nivel Pues el difícil creo que Es el que le corresponde Al nivel experto, ¿no? Creo O algo así Es decir, que Pues nada Bueno, pues nada Seguido el vídeo Primer episodio Hemos perdido el asalto El primer asalto Con Hamilton Es al mejor de tres Por lo tanto Aún tenemos dos oportunidades Para intentar Recortarle A Hamilton Esos dos puntos Y intentar Fichar por Mercedes Para las últimas carreras Bueno Hasta aquí ha llegado el vídeo Y nada Esperemos vernos en el próximo gameplay Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!